Ministerio del Interior en el Distrito Metropolitano de Quito estarán concentrados en puertos, aeropuertos, sobre todo playas y balnearios y también en los centros financieros y centros comerciales donde la gente generalmente realiza actividades comerciales o actividades de distracción. Hemos coordinado ya con las intendencias de la policía en las provincias, sobre todo en Quito y Guayaquil, para hacer respetar los horarios. Hasta el momento los horarios están establecidos a las horas de acuerdo con la planificación nacional que son las 2 de la mañana, esperamos que hasta finales del día logremos incrementar el horario hasta las 3 de la mañana para todo el nivel nacional y este horario permitirá que los establecimientos y sobre todo restaurantes y lugares de esparcimiento puedan extenderse por una hora adicional pero se ha dado a la disposición, esto es importante, a las intendencias para que estos horarios tienen que entenderse como los horarios de cierre hemos implementado como ustedes conocen los dos programas fundamentales para el tema de feriados que es el acompañamiento en el tema de encargos de domicilios ustedes conocen que trabajamos actualmente con una etiquetera que permite a los ciudadanos conocer el número de veces que son mínimo tres veces que tiene que la policía pasar por el sector y registrar la visita al domicilio encargado y también el acompañamiento que la policía dará en coordinación con la agencia nacional de tránsito en todos los puntos viales estratégicos sobre todo carreteras estatales y bueno la coordinación que realiza la policía con los gobiernos autónomos descentralizados en materia de tránsito el personal policial estará al ciento por ciento durante este feriado vamos a adelantar los días de descanso de los policías para que desde el viernes estén ciento por ciento nuestra capacidad operativa también tenemos los servicios que generalmente presta la policía transporte de valores, encargos de domicilio y estamos listos para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos extranjeros y ecuatorianos que residen en nuestro país Ministerio del Interior